Amigos y amigas, la skin que llevaba esperando muchísimo tiempo, por fin ha salido a día de hoy en el juego Está disponible para toda la plataforma, si se puede comprar ya Y hoy amigos, no me voy a entender más, vamos a comprarla, la mejor skin para mi que hay en el juego Y como digo, la vamos a comprar y vamos a jugar mi primera partida con este precioso camuflaje que solamente está para la T5 de Lesión y Orich Si este vídeo tiene muchísimo apoyo, dentro de poco enseñaré skins muy parecidas a esta que próximamente pueden que vengan al juego Así que amigos, no me voy a entretener más, ya sabes que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y ahora sí que sí amigos, compramos la skin y vamos con la partida, lecho, vamos allá Vale gente, ya estaría por aquí, en este caso como podéis ver aquí tendríamos la skin Que tremenda locura de camuflaje la verdad Y bueno, para la gente que no lo sepa, esta skin, bueno, reaccionamos a ella hace un mes Y era, y es, y sigue siendo un fanart de una persona de la comunidad que hizo esta skin para su equipo favorito O eso creo yo, o simplemente la hizo porque le apeteció para el equipo Dark Zero Y al final acaba de salir al juego, quiero decir, ha acabado saliendo al juego un fanart que salió como hace un mes Y la verdad que bueno, la gente literalmente pues, esto, para la gente que no lo sepa, esto no lo había hecho antes Ubisoft Literalmente esto no se ha hecho nunca Y la verdad que literalmente esto abre las puertas a que la comunidad pueda hacer sus propias skins Y acaben saliendo, quien sabe, en el juego normal, ¿no? Y la verdad que eso... Vale Y la verdad que eso es una auténtica locura y sinceramente, pues bueno, como este chaval, ¿no? Que hizo el fanart de esta skin Y al final acaba de salir al juego normal, ¿no? Y como digo, la verdad que es una skin que mola muchísimo, de las mejores del juego, sobre todo Porque es un camuflaje, un estilo de camuflaje que nunca hemos visto en el juego, ¿no? Y es lo que lo hace tan especial Y mucha gente, lo ha dicho por Twitter y demás Que pagaría muchísimo, ¿no? Eso es, gracias por cubrirme, bro Buah, está ahí cambiando en la planta, bro O sea, que lo matáis, ¿qué coño? ¿Vana? Lo último creo que está en Astro Lo último creo que está en Astro, ¿no? Y por eso es una skin tan apreciada, ¿no? Por la comunidad y todo eso Aparte, lógicamente La comunidad está súper contenta, ¿no? Con Ubisoft ahora mismo Y sobre todo es algo que Como digo, joder Que tú le des oportunidad a chavales Que literalmente hacen skins del juego Porque les mola Sin ningún tipo de saber Que las vayan a meter en el juego normal Porque, repito Esto nunca lo habían hecho antes Y la verdad que Acabes saliendo al juego normal Pues lógicamente es algo muy bueno Y es algo muy bonito Que la verdad que se agradece bastante por el partido Ubisoft, ¿no? Y aparte, como digo Muchísima gente que a día de hoy estaría dispuesta a pagar Bastante dinero O un cierto dinero Para que la skin Que ahora mismo estáis viendo en pantalla Literalmente estuviese como un camuflaje universal Para todas las armas del juego ¿Por qué se le tiene tanto cariño? ¿O por qué le gusta tanto a la gente este tipo de skin? Y otra más que creo que han sacado Para Kaid Si más no me equivoco De otro equipo Que tienen prácticamente el mismo estilo Es porque este estilo ¿Vale? De este skin No lo ha habido nunca en el R6 ¿Entendéis? Entonces Por eso es una skin tan Que le gusta tanto a la peña ¿Sabes? Porque, por ejemplo Este camuflaje a mí me recuerda muchísimo a Counter A Counter Strike No sé Esos colores Como esa lengua No me acuerdo cómo se llama El camuflaje este Para la M4 silenciada Tío No me acuerdo No me acuerdo cómo se Se le llamaba además Pero es Es muy parecido ¿Entendéis? Entonces es algo que como digo A la gente le ha molado Y joder Le abre las puertas Sobre todo A mucha gente de la comunidad Que le mole muchísimo el juego Que hay muchísima gente Como la persona que ha hecho Esta skin Que hacen Bundles enteros Uniformes enteros Élites Conceptos de élites Conceptos De skins Como este chaval Sin ningún propósito De De Querer nada a cambio Sino que lo metan en el juego Que lo acaben metiendo en el juego Y que la gente pues les dé Un mérito ¿No? Y yo creo que la verdad Lo ha conseguido Y sinceramente Ubisoft Pues hay que aplaudirle En este caso por estos gestos Porque sinceramente Es la polla Quiero decir Que tengamos Este tipo de skins en el juego Y que aparte pues Yo que sé Escuchen Y vean a la comunidad ¿No? Que es lo que más importa Pues la verdad que está Muy pero que muy bien ¿No? Así que no Vamos a ver que tal Voy a centrarme un poco Porque ya he hablado Ya he querido decirlo Que Lo del tema del fanart Y además Porque a lo mejor hay mucha gente Que no lo sabía Y como digo Nosotros reaccionamos A este concepto de skin Por lo menos hace un mes ¿No? Y fijaos que a día de hoy La tenemos en el juego normal Es una auténtica barbaridad Y como digo Es algo muy bonito Sinceramente Vale Están atrás todos Ok Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Venga va Ok Me tienen ya vigilado Voy a acabar esta ronda Y así hablar un poquito más Conmás Vamos Un pavo arriba Y el último Los otros dos No sé dónde están Ok Vale Creo que están poseando Uno por closet Y el último No sé El último barralba ¿No? Marta De fuso Ok Aguantamos Aguantamos amigo Le tengo Está apuntando Está en roja Vamos allá Vamos Nice Así que nada gente Simplemente eso ¿No? Quería hacer este vídeo Porque aparte Que me encanta Esta skin Es algo Un gesto bastante bonito Y sobre todo Abre las puertas A este tipo de personas ¿No? Que les gusta tanto El juego Que lo quieren apoyar Y como digo Hacen este tipo de cosas Que están súper guapas Más guapas Que las skins Que hacen Los propios Bueno La gente que trabaja En R6 En Ubisoft Y demás Que hace Bueno Toda la gente Que trabaja para el tema De uniformes Bundles Y demás Hay gente que Simplemente lo hace Como digo Por hacer Y literalmente Están más chulas Esas skins De un random Entre comillas Que una persona Que está trabajando En el R6 ¿No? Y la verdad Que como digo Es algo muy Pero que muy guapo Dejarme abajo En los comentarios Que no lo he dicho Si os mola o no La skin Como digo A mi sobre todo Y por lo que ha impactado Tanto Ha sido porque Es algo sobre todo Distinto ¿No? Que no estamos acostumbrados A ver En este juego Por lo menos Y la verdad Que ha sorprendido Tanto Por eso ¿No? Así que nada Tío No sé La verdad Que me ha molado Mucho la skin Me ha molado Muchísimo el gesto Y como digo Dejarme abajo En los comentarios Pues bueno Si os mola o no La skin Y si veo que Te ha recibido Mucho apoyo Pues subiremos Varios vídeos De varias skins ¿No? De varias personas De varios fanarts ¿No? Que han hecho En este caso De skin Y demás Que del juego Vale Perfecto Ok Vale No hay nadie Allí en principio En las escaleras Bueno Si pero está El bandito Y se ha ido Yo creo Vale Está ¿Dónde está Esta pava? Estoy escuchando Ah vale Está atrás Vale También te va Lo tengo en roja One is on red Nooo Me tenías Ya aguantando El pinch Tendría que haber Hecho Un briefer Ah F la verdad F F A ver si le pusiera Tío El El bandit Y la sofía Se lo puede cargar Si yo creo Que si le va a pusear Y lo va a matar Perdón Tampoco estoy muy acertado Chavales En la primera partida Del día Perdonarme Quería hacer como Mi primera partida Con esta de skin Me vais a ver muchísimo Jugar con ella Está claro Porque Es la mejor Del juego Sin ninguna duda Y como iba Y como iba diciendo Si queréis ver El tema de más fanart Y todo eso Por mi adelante Tengo muchísimos Ya estoy Guardando un par Bueno un par Bastantes lotes enteros De 10 De 10 skins Y demás Que yo creo que pueden molar Bastante Así que como digo Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Chavales Ya sabéis que os podéis suscribir Totalmente gratis al canal Si os mola El contenido Que hay algo de más Así que nada Te voy a la campanita Para que llegue la notificación De todos los días Que vaya subiendo vídeo Al canal Bueno Subo 3 vídeos Así que queda para rato todavía Así que nada Gente un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao